Bueno, muy bien. Y bueno, ya están calentando los motores, se nos viene el showmatch 2017. Empiezan los bolonquis. Y los confirmados también. Y los confirmados. Porque en un principio iba a ser que no. Y ahora parece que sí. Es más bolonquis que confirmados por ahora. Sí, sí. Los que creían que iban a estar y no van a estar. Hay muchas bajas. Muchas bajas. Muchas bajas. Así que bueno, de algunas bajas ya hemos hablado. Así que bueno, vamos a los que están reconfirmados como Peter Alfonso. Mirá. El campeón. La obra sigue, gira. Un éxito increíble. Sí, estamos muy bien. Ahora nos toca, bueno, el fin de estamos en Tigre, Zárate y La Plata. Venimos de Neuquén. Después vamos por Rosario, Neuquén, por todos lados. Neuquén no, Rosario, Mendoza. Así que bueno, estamos contentos. ¿Cómo estás preparando el bailando? Por ahora no arranqué. Pero bueno, en días. Mañana quizá o pasado ya arrancamos. ¿Son favoritos nuevamente? No. Bueno, bueno. ¿Vas a hacer la gran piquín que ganó dos veces? No, 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 no llego, no llego. No, no llego. ¿La última la película? Bien, mañana voy a cantar las canciones que grabamos porque somos cantantes los dos. Así que vamos a ver qué sale y si sale algo lindo. Y bueno, vamos a estar seguro para vacaciones de invierno, es la idea, con Cantantes en Guerra, con José Emma, Osvaldo Santoro y bueno, un gran elenco. ¿El polaco va a estar ahí haciendo un cambio o algo? No, no. Estaba en otro proyecto mismo, Productores, pero en otro proyecto. Mira, Peter, ¿eh? Bueno, lo que pasa que esperemos que le respondan sus rodillas, pobre. Para mí va a estar un tiempo, Pedro, me parece, porque por esos problemas, ¿no? De salud y... De hecho, pensé que no iba a querer estar, porque el año pasado tuvieron que convencerlo, finalmente ganó el campeonato con Sorvinia y yo supuse que ya se había sacado las ganas. Este año... No, no, dale, por favor. Bueno, digo, que este año se decía que no iba a estar, porque el tema es cierto, es muy cierto el tema de la rodilla, pero a través de que la convencieron, inclusive Paula habló mucho con él también, porque él, la verdad, quiere cuidarse, porque está haciendo cine, saben que estaba haciendo cine. Sí, con Distorti, otra nueva película. Pero lo disfruta, ¿eh? Pero bailando le suma para eso. Además, no nos olvidemos, el año pasado el gran rumor sobre el final era que el arreglo que habían hecho con Peter para que él aceptara finalmente estar en el programa era hacerlo ganar. Entonces, como que, bueno, ya estuviera... Bueno, no sé, son rumores. Pero no se puede decir, es una falta de respeto para toda una producción. No, y yo... Vos no podés decir, yo voy a arreglar para... A ver, voy firmo si gano. ¿Se acuerdan que Marcelo salió con los tapones de puntas con respecto a eso muy afendido? Sí, sí, sí. Muy afendido, pero, Marcelo, vos sabés que cuando el río suena... Bueno, perdón, perdón. Hay forma de hacer ganar. Para mí, ponerle a Flor Vinia, que es una chica más, querida en las redes sociales... Pero porque el público la sigue. No, genial, fue eso. Porque la propone se lo decidió. No, por eso, fue una ayuda. Pero no que esté arreglado para mí. Chicos, ¿qué me va a decir de ustedes, de ustedes todos y del público y quien sea, que yo no desconfíe? Si yo quiero desconfiar, desconfío. No, está bien. Punto. No desconfías. Si vos desconfías, no participás. Y vos participás. Yo participé y... ¿Entonces para qué participar? Porque mi amor me sumó al juego a mí. ¿Qué te crees, que yo iba a ganar y me iban a hacer ganar? No, pero me divirtió hacerlo. ¿Y por qué no voy a participar? Porque vos, tu opinión, ¿no? Yo les creo. Bueno, un beso grande. Es un show. Si no creo en las peleas, puedo no tener... Te comprás de todo. Paremos acá porque... Esa villa. Claro. Paremos acá porque un día van a decir que el fútbol es un negocio. Señores, uno de los todavía no confirmados, ¿no? A mí me encantaría porque él es un chico maravilloso, muy buen conductor de nuestro canal. El Pollo Álvarez, bueno. Vamos a ver, ¿no? Bueno, no sé si es un tema de dinero. Es una figurica buena. Una semana pasada y él decía que no, que de ninguna manera, que no iba a bailar. Ahora, cuando el chato sube la foto, no hay contrato, no importa. Ya está ahí. Ya está. Bueno, lo hemos corrido por todo el canal, vieron que los pollos corren por todos lados. Lo desplumamos un poco y esto nos dijo, dale. Acá lo tenemos al cumpleaños, Pollo, ¿cómo estuvo esa fiesta? Ya sé, Pablo, bien, bien, bárbaro. ¿Qué pasó con tu compañera, con tu pareja en la conducción, Laurita? ¿Fue, no fue? No, no fue, porque tenía laburo. Tenía que laburar, tenía una campaña de fotos temprano y no podía ir, obviamente, porque tiene que cuidar su laburo. Las malas lenguas, viste, después de todo lo que pasó, que los vimos ustedes comiendo juntos y demás. Porque Fedeval no le dejó las malas lenguas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ni Fedeval ni ninguna persona puede decirle a alguien no ir, me imagino. Estamos en el 2017, las parejas no se manejan así. No, no creo, igual no sé, eso, cosa de su pareja, no tengo ni idea. Yo sé que ella tenía que trabajar, pero no, no, aquí no se usa más eso. No, no puede, no lo creo, no lo creo. No, no, no lo sé, eso es, lo sabrán ellos. Yo sé que ella tenía que laburar y nada, y todo bien, buena onda. Llegó el saludito. Llegó el saludito, obviamente, feliz cumple, llegó el tuit, me regaló algo, no puedo decir que me regaló, pero algo lindo para mi casa. ¿Y más te pará el bailando? ¿Estás? ¿No estás? No, 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 todavía no. A ver, te llamaron. Sí, me habían llamado hace un tiempo, no tengo mucho para decir de eso, real, no porque me quiere hacer misterioso, sino porque no sé si hay tiempo para hacerlo, entre combate de lunes a lunes y entre la radio y los demás trabajos, no sé si es compatible con el bailando. De ser seguramente vaya, pero la verdad que está bastante difícil todo lo que tiene que ver con los tiempos y las cuestiones para poder ir. Pero lo querés hacer, te gustaría. Me gusta, me divierte, capaz no tiene que ver con mi carrera, que es conducir, pero sí, es algo que me gustaría hacer en caso, tanto y en cuanto no afecte mi carrera, digamos, como que si tengo que bajarme de un trabajo, no lo podría hacer. ¿Y cómo te ves, por ejemplo, llegado el caso? Si estás ahí, cruzándote a Fedeval, no sé si va a estar Laurita, bueno, hay un montón de conocidos. No, de ir al bailando, digamos, que te vuelvo a decir, es algo que yo veo, es un programa que consumo, me voy a pasarla bien, yo no me voy ni a pelear con nadie, ni a nada, me voy a pasarla bien. Vos no vas a pelear, pero por ahí se da, te buscan, te encuentran. Para mí Fede y Laura y Pollo no existe más, está Fede y Laura por un lado, y mi vida por la otra, ya está, ya terminó, no tenemos nada, somos compañeros, quedó más que demostrado, ya pasó mucho tiempo. ¿Qué me pones a sacar a la...? No me está creciendo lo que le estoy diciendo, ¿no? Te creemos, pollito, te creemos, me encantaría verlo, porque tiene una cuota de humor muy... Bueno, dicen que va a estar con Virginia Gallardo, que también es talentoísima, querida, hay un tema que él lo comentaba en la nota, que es, él tiene la radio, una radio que apostó en él, entonces, si él puede lograr que lo permita, le permitan una vez por semana en principio, porque cuando empieza el show, bailan cada 15 días, cada 20 días, si le permiten ese horario de faltar un día, es una cosa, ahora, si lo hacen renunciar, se conviene. Pero le deja, a la radio le conviene, creo que la radio... Sí, sí, es muy emocionante. Vamos a ver, si bailan cada 15 días, es más fácil, lo que es pensar yo, que tengo una propuesta para mí. Bueno, no, vuelve a las pistas también, el amigo José María Muscari, y como cuando lo vemos a Muscari, le preguntamos lo que quiera, y él nos contesta siempre de todo. Contame bailando con Marzol, que es una bomba atómica, que baila el 1 al 10, 22, ¿cómo va a ser esa dupla? Va a ser divertido, me encanta bailar con Noelia, primero porque me parece que está buenísimo compartir el protagonismo con otra persona famosa y tan querida, con tanta onda como es Noelia. Me encanta que sea actriz, que sea bailarina, nos llevamos muy bien. Mara, estás tirando como que es actriz o bailarina, no como otras que van y no hacen nada. Yo lo asocio, sí. Está bien lo que asocio. Está buenísimo, me encanta. No hay subtexto, es directo. Frente a tanto cachirulaje que hay, me encanta bailar con una persona, me encanta bailar con una persona que es una mujer formada, como bailarina, una gran actriz, una gran comediante, que le eligió primero el genio de Gazaya, cuando la vi con Gazaya la rompió. Tantas cachirulas. ¿Para ya de bailando 2017? Tantas cacharrientas, buscando, pidiendo, limosneando. Pero ya las que firmaron el bailando. Todas las cachirulas que hay ahí en el bailando, les voy a dar una máster con las extinguidas. Para que sepan cómo uno perpetúa en el tiempo, porque el problema no es el momento, ¿viste? Cualquiera llega, pero no... Cualquiera es noticia un día. El tema es llegar a tener la vida como las extinguidas, que hacen 40 años que son famosas. Ahora, dicen que la van a comparar a Marzol con Sol Pérez. ¿Cómo ves esa rivalidad dentro de bailando? Lo que nos pasó fue que un día estábamos haciendo una producción de fotos, Noelia, Marzol y yo, y paró una persona y dijo, ¡ay, está Sol Pérez y el pelado de CQC! ¡Ah, bueno! ¡Se quería matar los dos! ¡No! Yo divino primero, porque el pelado me lleva dos cabezas. Flaquísimo, me encanta, re guapo. ¿Y ella? ¿Y Marzol qué dijo? Y a Noelia también se divirtió. Noelia tiene mucho humor, que es lo mejor que puede tener. Noelia tiene todo. Mirá, tiene carisma, tiene lomo, tiene formación, tiene humor y tiene cintura mediana. ¿Cómo no tiene novio? Son temas que no me puedo... Anotá. No sé, lo que creo es que hay varios famosos ahí en el Bailando que la conocen, me da la sensación. ¿Estuvieron con ella? Sí, vos revisá el listado de los participantes, fíjate. Espera, mi cara. Bueno, muy bien. La mandó en Cana, a la compañera, dijo que varios famosos, varios de Show Macho, varios de Bailando... Sí, pero no, no, la conocen, todos la conocemos. La conocen, que estuvieron con ella. Pero escúchame, si ella fue novia de Fede Hoppe, no nos olvidemos. Hubo un verano... Marzol. Había cortado con Barbie... Ah, mañana le pregunto. Y tuvo una cosita con ella. Pero no, compañera. Ese de creador de Hoppe... Fue breve. Fue breve. No dijo un productor, dijo varios. Varios del Bailando la conocen. Revisá el listado. Claro. Ay, Moscari, Moscari. Revisá el listado, imagínate. ¿Cuándo viene Moscari? Traigan el listado, por favor. Que vengas. Vuelve Marzol mañana. Marzol es mi compañera de la mañana. Así que, Marzol, preparate, porque mañana no te vas y no me contás con todos. A los artenazos agarraste. Bueno, muy bien. Es un año de muchas dudas. Gracias a Dios, porque nuestra gente, nuestros artistas tienen trabajo. Eso es fantástico. Y es el caso de Laurita Fernández y también de Fede. Porque siguen apostando desde otro canal a la conducción con Fede. Así que están con mucho titubeo. Bueno, Laurita sabemos muy bien que vive acá dentro del canal. Creo que ya tiene una cama. Porque la verdad, pobre chica, está toda la semana. Así que... Y los otros compromisos. Bueno, ahora termina con Canal 13 con la tira, pero sigue con un montón de compromisos. Así que vamos a escucharla a Laurita. Dale. Te viene combate, Laurita. Ya estamos, ya estamos. Nos metemos en combate. Mira, Pollo. Sí. Pollo. ¿Para qué va la nota? ¿Cómo? ¿Podés acasarte un segundo? ¿Qué crees? ¿Le podemos tirar el micrófono al Pollo, por favor, así hacemos la nota para tu sana? ¿Qué? Porque vos querés... Ya hicimos nota. Sí, pero ahora me voy con ella. Perdón. ¿Estoy presenciando un conflicto de pareja de conducción? De pareja de conducción. Claro. ¿Cómo estás vos, Laurita? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó que no fuiste al cumpleaños del Pollo? No, lo que... En las redes sociales dicen que Fede no te dejó ir. No. Así, exacto. Cómo no, chicos, Fede no me va a decir qué puedo hacer o qué no puedo hacer. No, para nada. No, la verdad es que yo ahora estoy con la novela de 8 a 6 todos los días de la semana y es época de campañas de verano. Entonces, no me queda otra que meterlas los sábados y domingos antes de combate porque si no, no puedo hacerlas y no puedo seguir con contratos que yo tengo firmados desde el invierno pasado. Por trabajo, ¿cuál entonces? Claro, y yo hoy y mañana, 8 de la mañana, tengo que estar así para hacer fotos y la verdad es que me tuve que resignar todo tipo de salidas. Simplemente fui a comer y me fui a dormir porque si no hoy estaba con una cara ojera, es horrible, pero bueno, por la novela la verdad es que tengo que laburar todo el día los fiendes y nada, es lo que hay que hacer para poder meter todo. La relación con Fede, ¿todo bien? Sí, súper bien, súper bien. ¿Qué pasa con el bailando al final? Vas a estar... Fede ya firmó. Todos los fiendes me preguntan lo mismo. No, Fede no firmó nada. ¿No firmó nada? No, no sé por qué. Sabés si va. No, no sé por qué decís que firmó, pero no, no, la realidad es que sí es lo que conté el otro día, estábamos hablando y nada, pensarlo es simplemente por un compromiso para con Ideas y con el canal, que es un lugar que yo trabajo hace mucho tiempo, por eso es que lo hablábamos y uno lo considera, si tal vez no tuviese tantos años de haber trabajado con ellos, diría, bueno, me parece que es un niño para dejarlo pasar. ¿Cómo lo ves al pollo que parece que va, que lo tentaron, no se sabe todavía si va? Yo le dije que es una decisión muy personal, me parece que es algo que tiene que decidir él, él pide consejos, pide gente que opine, me parece que es algo que lo tiene que sentir él si tiene ganas de hacerlo o no. Yo le dije, hay veces que hay decisiones que uno tiene que tomar que tal vez tengas que dejar algunas cosas para agarrar otras, eso no sé, como lo tenés que sentir vos, yo en su momento, con Bate no sé si sabía si seguía o no y en su momento dije, bueno, apuesto a seguir acá en el canal y ver qué pasa y dejé obras de teatro en el verano y tal vez con Bate no seguía y yo me quedaba sin trabajo, pero bueno, es un riesgo, todo es un riesgo, así que mi consejo fue que lo sienta él y que piense que es lo que realmente quiere hacer y bueno, que ahí verás. Bueno, muy bien, hemos realizado una encuesta en nuestro Twitter de Implacables, a ver si la gente le interesa verlos juntos nuevamente en el Bailando, a ver, lo escuchamos. Sí, ahí vemos entonces la encuesta, te gustaría que Fedeval y Laurita vayan al Bailando, el 51% dice sí, otra oportunidad, el 49% dice no. Muy justa, es pareja, sí, muy justa. Y había mucha gente que yo me leía los comentarios que decía que no, que ya estaba agotada la pareja o que decía que los iban a agredir mucho en el certamen, tienen miedo que se separen. ¿Por qué? Y por qué es que la gente llega junta al Bailando y después se separa, pasa eso. ¿Tienen miedo o quieren que se separen? No se van a llamar nunca, ¿eh? Se ha comido una etapa. No te van a llamar nunca. Después de escuchar. Bueno, nada, primero le deseo lo mejor a los dos porque le encantan como pareja. Se quieren mucho, se respetan mucho. Es compañera nuestra. Lo mejor. Claro, aparte de ser compañera nuestra. Pero, y bueno, Dios dirá. Dios dirá. La semana que viene tendremos novedades porque en esta semana ya se tiene que empezar.